Si yo puedo evadir los impuestos, hágalo. Y no tengo vergüenza de hacerlo porque yo soy anti en el sentido impuesto, porque yo sé que estos impuestos no son dados para que yo tenga una mejor seguridad. Tengo una vereda destrozada a día de unos cuantos años y el municipio me vive cobrando todos los años mejoras, 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 y tú sales con un tacón alto a mi vereda y te quiebras la rodilla ahí, el tobillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo crees que yo voy a pagar impuestos para nada? No sé ni siquiera dónde se van esos impuestos, ¿de acuerdo? Para no ser más drásticas y decir que se va al bolsillo de las supuestas autoridades.